Bienvenidos a una nueva emisión de Utópicos Visual. En noticias institucionales llegó Adán, evento que trae conferencias, talleres de publicidad y mercadeo. Se realizarán este 27 y 28 de noviembre en el Auditorio Pedro Elías Serrano. Recuerda que está ubicado en el bloque 4, piso 3. Te esperamos a partir de las 8 y media de la mañana. No olvides sin inscribirte y participar. En noticias locales, más de 300 policías reforzarán la temporada navideña en Cali. Esto complementará el plan Radar, que busca intensificar la presencia de policías, ejércitos y agentes de tránsito en la ciudad. Según el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el señor Hugo Casas, afirmó que tras dos meses de conversaciones con la alcaldía, determinaron cubrir los principales centros comerciales de la ciudad, calles, terminales del Masivo y su prioridad estará en cubrir la zona centro y la Feria de Cali. En noticias nacionales, tras la propuesta realizada por el senador Álvaro Uribe de una prima extra para trabajadores, se ha aprobado el primer debate que ratificará el proyecto. La prima sería de 360 mil pesos y sería entregada en los meses de marzo y septiembre del próximo año. ¡Gracias! ¡Gracias!